Bienvenidos al noticiero que te muestra hasta dónde puede llegar la obsecuencia por un personaje político. Hablamos, amigos, de las últimas mediciones de Sedatos. No, pues ñaño, pues esos manes no tienen sangre en la cara. Segurito que para ellos lazo hasta suda agua bendita. ¿Será posible qué calor que hace en temporada? Me dan ganas de coger el avión y salir volado a Miami, a esas playas, que sí son para mi medida, para mi caché, pero me toca estar aquí, haciéndola de presidente. Tranquilo, tranquilo, mi Guillermito, tranquilo. Ya le pasa, ya le pasa la calentura. Pero miren cómo sudo, cómo estoy de fastidiado. No se ponga así, mi presidente lindo, bello y hermoso. Es que ya me cansa, hermano Polivio. Tú que bien me conoces, yo no soporto altas temperaturas. Me bloqueo, me bloqueo. Mira cómo empiezo a sudar, como marrano. ¿Será que soy marrano? No puede ser, no es así. Ya le soplo. Perdonará cualquier salivita. Ya, ustedes saben, igualito estamos con la placa. Es que ya no aguanto, me voy a sacudir este sudor, qué asqueroso. Hasta eso se le ve bonito, mi presidente. Se le ve hermosa esas gotitas de sudor. ¡Mira cómo tengo el sudor! Yo me le cojo, yo me le cojo, yo me le cojo. ¿Será posible? ¡Ahí fue! Muchas gracias, mi presidente. Lindo, bello y hermoso. Polivio, no seas cochino. Ahora sí, estoy cubierto y bendecido. Muchas gracias, Guillermito. Soy un privilegiado. Bueno, está bien, si le encanta, absorba, absorba. De todo lado fluye. Guillermo, eres hermoso. Mira, ñaño, está bien. O sea, que sean partidarios de cualquiera. O sea, no se puede criticar esa vaina. Porque cada quien tiene su preferencia. Pero, brother, hasta para eso hay que disimular un chasis. No que el calzón se le vaya. Bueno, pues al parecer eso de disimular es lo que menos les interesa. Según las últimas mediciones de Sedatos, para saber quién se corona como el personaje del año en el 2021, Lazo es el preferido por encima hasta de Richard Carapaz. Daisy da Holmes. Cositas. Qué lámpara esa movida. Me pregunto yo, ¿cómo habrá sido la toma de decisión? A ver, señor, rapidito. A ver, rapidito, por favor. Tenemos que determinar quién es el personaje del año en el 2021. A ver, nosotros hacemos un trabajo, obviamente, bien calificado, viendo las cosas como tienen que ser. ¿Quién es el primer? A ver, señor Carapaz. Hostia, tío, pues cosas sencillas, ¿no? He agarrado mi bicicleta y que he ganado muchas competencias a nivel internacional. ¿Qué es pues esa tontera solamente por andar en bicicleta? Bueno, realmente no es como usted lo está pensando. Es, hostia, me cago en la bicicleta a veces. A veces me cago porque solo paso en la bicicleta y me cago en la bicicleta. Sí, me cago en la bicicleta. No, 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 no. Por andar en bicicleta. Bueno, la huevaza. A ver, ¿quién más? A ver, la da Holmes. Bueno, pues nada más me gané la medalla de oro. En alzamiento de pesas. Oiga, yo me levanto todas las mañanas a la edad que tengo a levantar y llevar pues la basura afuera. Y yo no me ando quejando ni me ando diciendo, vea cómo saco la basura, vea cómo saco la basura. No, 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 no. ¿Qué es andar cogiendo las pesas pendejadas? A ver, a ver, yo quiero ver. A ver, coja las pesas. Oiga, me parece una falta de respeto, ¿ok? Una falta de respeto que usted quiera que yo alce pesas aquí. Ahí está, no puede. Ahí está, pendejada. ¿Quién más, por favor? A ver, permiso, me toca, permiso. Señor presidente Guillermo Lazo. Díganos, ¿qué ha hecho usted para merecer que nosotros le deleguemos la potestad de ser el personaje del año? Díganme, ¿qué ha hecho? Yo le pude ganar a Correa. Eso, pues, carajo, eso, miércoles, eso es una obra faraónica y le gana al Correa. Eso es un premio que debe, recontra, que merecido, mi querido presidente. Usted es el candidato definitivo a ser el personaje del año. Ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Realmente es un logro. Hasta yo no me lo creo todavía. Me levanto y digo, oh, Guillermo, eres lo máximo. Solamente para asegurar la cosa, mi querido presidente. Presidente, haga lo suyo. Ok, 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 está bien. ¿Será posible? No, 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 mi presidente. Haga lo suyo, lo que usted sabe. Eso. Ahí está. ¿Será posible más alto? ¿Será posible, rapero? ¿Será posible? ¿Otra cómo? Para asegurar nomás, para asegurar. Haga lo suyo, eso no. Ah, ok, ya te hago la transferencia. Ahorita mismo. Listo, enviado el dinero. Pero, eso, qué bonito. Vea, hasta se le ilumina el rostro. Le hace ver más guapo. Eso. Fírmele, fírmele, gírele, hágale la transferencia, lo que sea. El personaje del año. Carajo, eso es hombre de calidad. Andar en bicicleta, alzar, pues, pendejas. Mis queridos amigos, recuerden que nosotros sobrevivimos gracias a los aportes que ustedes hacen. En el canal de YouTube, aquí abajo, hay dos cuentas de banco para cualquier colaboración. También pueden hacerlo en el botón gracias, que está también aquí abajo, en el canal de YouTube. Ahí están las cuentas. Pueden hacerlo en vivo con el superchat. Y ya saben, siempre agradecido de que den un like. Pero, bueno, eso es lo que dice Sedato. Hay otras encuestas donde el guille vea. Bueno, nines, digamos la plena. Las encuestas son una fotografía del momento. Eso por un lado. Y por otro, también depende de donde vengan. Así tenemos Sedatos, que podría ver al presidente hacer pedazos del país y dirá que todo está bien. Y tenemos firmas más centradas, que al menos nos muestran la realidad. Que, por supuesto, no es absoluta. De allí que Perfiles de Opinión dice que más del 60% de personas piensan y creen que el lazo está haciendo una mala gestión. En tan poco tiempo. Oye, ñaño, pero eso es lo que uno no llega a comprender. Si este man del guille hasta subió el sueldo básico y lo andan publicitando, que todo está bien, que 25 dolarito. Bueno, mi querido nines, usted lo ha dicho, solo es publicidad. Y la pregunta es razonable. ¿Por qué si el lazo ha subido el sueldo básico, sigue cayendo en las encuestas? Y amigos, la respuesta es sencilla. La gente no es tonta y se da cuenta que del dicho al hecho hay mucho trecho. O como dice el guille, un par de mentirillas. El aumento del básico es solo un espejismo. Y solo se aplica para quienes ganen 400 dólares. Si usted pensaba que por automático su sueldo iba a subir 25 dólares, pues no es así. Yo pensé que era automático, así como suben las aportaciones, las multas, las pensiones. Yo pensé que todos los sueldos subían tomando referencia el básico. Porque para cobrarte sí cogen referencia el básico. Pues lamento decirte, mi querido nines, que no es así. Si usted gana, por ejemplo, 800, seguirá ganando 800. No es que va a ganar 825. El aumento es solo para quienes ganen 400. ¡Qué vaina, brother! La plena que se terminan de contradecir. ¡Qué bestia! En todos los aspectos, ñaño. Como cuando criticó en campaña lo antiético que era utilizar puestos diplomáticos como pago de favores. Y apenas llegó al poder, ¿adivinen qué hizo? Así es. Sé que desde hace mucho tiempo, los consulados y embajadas ecuatorianas son utilizadas como comodines políticos. En ellas se repite uno de los peores vicios de la política ecuatoriana. El palanqueo, el padrinajo, gente que llega a acomodarse, gente que pide un puesto en Nueva York porque es chévere. Pero nosotros lo vamos a parar y lo haremos ya, tan pronto lleguemos al gobierno. Oye, pero míralo, Hipócrates. Y ahora anda desesperando colocando a los parientes, a los dueños de los medios de comunicación, a los hijos. Pero vea, nomás le digo, esa boída no dura mucho tiempo. Además que es desperdiciado porque está de caída. Bueno, yo creo que ya se ha dado cuenta, digo, está que reparte puestos diplomáticos para sentirse protegido de la prensa. Pero no da resultados, mi querido Guille, date cuenta. Será posible, ahora sí, soy el presidente, hacer las cosas como lo dije en campaña. Por favor, Guillermo, por favor, Diego, ¿qué pasa? Por favor, por favor, pasaba por aquí para recordarte nada más que si vos ganaste en las últimas elecciones, por favor, fue por la radio. La radio, la radio, vos acordarás, y principalmente radiovisión, jugó un papel fundamental. Diego, yo entiendo, yo sé, lo comprendo. Fundamental. Ok, 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 ok. Por favor, Guillermo, yo sinceramente quiero también que nos apoyes y le des trabajito. Yo tengo un hijo que anda peloteado y no te olvides lo fundamental. No voy a discutir, perfecto. Vamos a darle el puesto a tu hijo. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Un ratito, señor. ¿Qué pasa, presidente? ¿Pero qué tienes, Carlos? ¿Qué pasa? Le estás dando puestos a todos los hijos y ¿qué pasa conmigo, Guillermo? Pero, por favor, Carlos, pides demasiado. Te tengo en un canal de televisión ganando tremendo suelto y, sinceramente, hablando mucha tontera. Y para decir la verdad, no te ve nadie. Eso es amparte, Guillermo, eso es amparte. Si tú le das algo al hijo de Oquendo, mi hijo también necesita. Mi hijo también quiere apoyo. Porque mucho tiempo estuve en las sombras y mi hijo es sumamente talentoso. Es un hombre, es un cineasta, hace películas, hace maravillas. Qué desgracia, ahora todo el mundo quiere para los hijos. A ver, mijito, venga, dígale al tío Guillermo. Vean, ¿qué quiere, mijito? Pero que me vea, papito, que me vea. Tranquilo, véalo, presidente, véalo, porque este es el rostro de la esperanza que necesita su gobierno. Yo quisiera, pues, que yo tenga un sueño. Un sueño que nunca se me hizo posible cuando el señor Correa estaba de presidente, porque no se podía. Yo sentía que cuando él era presidente, las cosas eran, pues, opacas. Y yo, yo tengo talento, yo soñaba y sueño con tener mi película en Netflix. Yo quisiera que como ahora eres presidente, yo pueda tener mi película en Netflix. Haciendo cualquier cosita, la magia que usted sabe hacer, mi padrino. Y yo, ese es mi sueño, porque antes pasaba reprimido, triste, y ahora yo quisiera, yo quisiera estar en Netflix. Amigito, tranquilo, tranquilo, no se preocupe, aquí está su padre para apoyarlo. Vamos, Guillermo, no te olvides de tu gente. Que me vea, papi, que me vea. Tranquilo, míralo, míralo, presidente, míralo. Cómo sufre mi bebé. Qué desgracia. Andan dando puestos, pues, para que hablen bien. Mientras el pueblo no tiene camello, y para colmo hasta votan a los médicos. Deberían sacarlo a ese vocero, a ese hijón. No hace nada, ¿qué hace ese hijón? A ver, ¿qué hace? Bueno, la verdad, sí, ahí está la plata votada. Pila, oye, con ese sueldo, dos médicos puedes contratar. Total, la pregunta que decía el niño. ¿Qué hace, hijón? Atención, 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 sí, venga, venga, señor, venga, señora, lleve su rica espumilla. Rica espumilla, venga, venga, de todos los sabores, de todos los colores. ¡Háblame fuerte, carajo! Tranquilo, tranquilo, está bien. Venga, 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 venga. ¿En qué dices que trabajas tú? Soy vocero. Vocea, pues, entonces, vocea, mijín, vocea. Espumilla, vamos, venga, venga, señor, venga, lleve esta rica, hermosa, colorida y sabrosa espumilla. ¿Será posible? Carlos, ¿qué estás haciendo? Es que me termino de aburrir, no sé qué hacer, ya no quiero estar en mi casa. Mi hijo me martiriza, me dice, papito, papito, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Yo no sé qué decirle, presidente, entonces, tranquilo, está bien. Necesito que hagas algo, que seas mi vocero en un tema sumamente importante. Ven, ven, se trata de esto. Perfecto, perfecto, presidente, voy a llamar a la casa. Mi amor, sí, prende la televisión, mi vida, por fin voy a decir algo, dígale al bebé que vea, para que no piense mal, que de pronto su papá es vago. Sí, mi amor, sí, voy a por fin hacer vocería de algo, sí. Ya, nos vemos, prende la televisión, ¿verdad? Señor vocero, cuéntenos, por favor, cuéntenos, señor vocero, qué información nos tiene por parte del gobierno. Por favor, por favor, tranquilos. Pero díganos, díganos, por favor, el tema de Montecristo y con el radar ese, ¿qué pasó? Cuente, hable, hable. Señores de la prensa, muchas gracias por haberse reunido, por tener el tiempo, por darme la oportunidad. Sinceramente, estoy nervioso. Es para mí un honor traerles la siguiente vocería de un caso sumamente importante, como es el tema del radar en Montecristo. La gente necesita saber, a ver, señor, por favor, rápido. Señoras y señores, el tema se declara reservado. Esa tontera. Hable en serio, pues, señor, o sea que no va a decir nada. Reservado, lo siento, no, 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 nada. A usted le pagan por hablar y no dice nada, qué vergüenza. Es lo que me dijeron que ve. Oye, 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 por cierto, por cierto, ¿usted es el que anda voceando lo de la espumilla? Sí, sí, reconoce mi voz. Ese soy yo. Ya no lo haga. Ya no compro la espumilla por esa voz horrible, ni gana, ya no lo haga. Deje de hacerlo. Báyase a la casa. Así es, mis panas. El tema del radar en Montecristo. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Recuerda que estamos siempre en vivo y en directo, 3 de la tarde, 9 de la noche. Allí puedes apoyarnos con el superchat. Si no, el botón unirse también para que seas fan destacado, productor ejecutivo. Todo es bienvenido. Gracias a mis productores. Son gente chévere que nos sigue apoyando. Y con ustedes, mis queridos amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Chío. Chío. Chío.